¿Qué es la alianza que tiene BBVA México con Nectágono? En Quintana Roo, restauración de los ecosistemas y en Cuautla, como ya mencionaba, iniciativas de biodiversidad. La Barranca de Tarango es una de las barrancas más importantes en la Ciudad de México. Acá estamos reforestando, estamos limpiando los ríos, estamos integrando proyectos de biodiversidad con polinizadores como las abejas y en este espacio en el que estamos ahorita, justo estamos encontrando a distintos emprendimientos sociales, ambientales de bienestar para que puedan regresar a habitar áreas verdes como las barrancas, entendiendo la vocación natural de estas zonas y dejándolas mejor de lo que estaban, literal, recreando ciudades verdes en ellas. ¿Y en esto qué papel juegan las comunidades? También en todos estos proyectos se involucran las comunidades cercanas y eso es crecimiento inclusivo. ¿Por qué? Porque se les da empleo, se les involucra a su mismo lugar donde viven. Entonces se conjuntan muy bien las dos líneas de acción que estamos llevando a cabo en sostenibilidad. BBVA México está invirtiendo para que esto o para que la tierra sea realmente el hogar de todos. Por supuesto, parte de las iniciativas que estamos haciendo, pero adicional estar muy de cerca de todos nuestros clientes porque esto, para realmente hacer un cambio en el país, tenemos que involucrar a todos los mexicanos. Gracias Erika. Erika Valencia, fundadora y directora de Hectágono. Sergio, Sergio Torres de Brija, muchas gracias, director de Estrategia, Innovación y Sostenibilidad de BBVA México. Gracias. 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 Gracias.